Hagamos el tour sin gluten Primera parada Tacacita de Judith Empanada de pollo y catupiry con asada de espinaca y avena por 15 mil guaraníes Lomito caprese con puré de espinaca, 35 mil guaraníes Segunda parada La Nutri De entrada, para compartir, taquitos anti-age, 65 mil guaraníes Y de plato de fondo tenemos ravioles eco-vegan, 75 mil guaraníes ¡Cercera parada! ¡El almacén del celiaco! Tarta de pollo y catupiry, 38 mil guaraníes Y también tienen muchísimas cosas dulces Brownie, 17 mil guaraníes Alfa-cocitas de maricena a 20 mil guaraníes Y pasta flora a 16 mil guaraníes Este es el recorrido para intolerantes